¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una pizza, obviamente puede ser de sabor que ustedes quieran, en este caso ocupamos queso. También nosotros vamos a ocupar... Pastos, que es de nuestra taquería favorita. Y por último amigos, también vamos a ocupar... Los complementos como... Saltita verde, salsita roja, limones, cebolla, que es la verdura y piña preparada. Antes de ir a la hora también, nosotros pasamos por nuestra horchata, porque pues obviamente no podía faltar, yendo a una taquería no puedes irte sin tu buena agua de horchata. Así es, mientras preparamos no lo vamos a estar tomando, así que acompáñenos en este proceso. ¡Sí es amigos! ¡Vamos allá! Así tenemos ahorita la pizza. Tenemos todos los condimentos que ya previamente les habíamos mencionado. Vamos a empezar poniéndole todo el pastor. Vamos a agarrar con un tenedor, amigos, y ahora sí se la vamos a esparcir por todos lados. Vamos a empezar aquí con todo el pastor. ¡Miren qué rico! ¡Qué ricura! Se me está haciendo agua la boca. Espero que ustedes, allá atrasito y en sus casitas, se me está haciendo agua la boca, así como a mí. Miren, vamos a empezar a esparcir en cada uno de los pedazos. Vamos a empezar aquí a esparcir todo el pastor. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Dato súper interesante, y es que la neta el pastor, no sé si sepan muchos de ustedes, pero quedó en el tercer lugar del ranking mundial de comida. O sea, eso la neta le da un buen de puntos a esta combinación. Después, amigos, después de hacer este paso, vean esta belleza, cómo se empieza a ver. Vamos a empezar a agregar el cilantro, porque pues obviamente tenemos que hacerla a ver. Es una pizza con todo el toque de una buena taquería mexicana. Y sin el cilantro ni la cebollita, nosotros los mexicanos no somos nada. Y bueno, mi gente, vamos a proceder ahora sí a ponerle la buena pinita. Todos los buenos taquitos de pastor llevan. Esta sí la vamos a agregar toda al full, porque a todos nos gusta. Vamos a esparcirla de la misma manera en que lo hicimos con el pastor, sin meterle mucho de un lado ni mucho del otro. Ahora sí que viene esparcidita para que a todos nos toque de chile mole y pozole, como decimos por aquí en México. Nuestros hermanos y amigos de toda la República Mexicana no me dejarán mentir que esto es una deliciosura culinaria. La neta, amigos, a mí ya se me está haciendo agua la boca. Quédense hasta el final de este video y van en el resultado final y nuestra reacción al probarlo. ¡Vamos allá! Y bueno, mi gente, para hacer esta pizza, que aquí la tenemos, nosotros nos llevamos un presupuesto de 270 pesos mexicanos. Y sin más ni más, vamos a pasar a la parte de probar y ver si realmente le recomendamos este platillo. A mí ya se me está haciendo agua la boca y la neta lo estoy disfrutando y lo voy a gozar muchísimo. Exactamente, y acompáñalo con mi estar chatito. Así es, amigos, y ¡vamos allá! Y bueno, amigos, nosotros así terminamos el resultado final. La neta se ve extremadamente buena, huele extremadamente rico. Y ahora sí vamos a pasar a la parte más interesante y más buena del video. Que va a ser la de probar y vamos a ver si la recomendamos. ¡Provechito! Y ¡vamos allá! Una combinación perfecta que una pizza más pastor. Quiero que chequen y que se les haga agua la boca como nosotros. No enfoca, pero vean, chequen. Pastor, cebollita, el queso de la pizza, la piñita y la salsita. Es una combinación perfecta para que esto sepa. Yo la neta, amigos, sin pensarlo le pongo 10 de 10. No la vuelvo a probar. Bueno, obviamente me voy a acabar todo esto junto con ella. Pero, la verdad, ahorita lleva un 10 de 10 extremadamente garantizado. Es más, ¡mil de 10! Ni siquiera 10 de 10. ¡Mil de 10! Se lo recomendamos que lo hagan en su casa ampliamente. Y la neta, seguimos aquí disfrutando de esta pizza. Y bueno, mi gente, con esto concluimos el día de hoy, tristemente, la parte más triste del día. La verdad es que sí. A mí me encantó la pizza, pero llegamos al momento más triste del día, que es despedirnos. Así es, amigos. Esperamos que hayan disfrutado toda la transmisión del video. A nosotros nos encantó hacer esta receta. Seguiremos presentando más en esta sección. Así es que estén al pendiente y quédense al pendiente de las demás recetas que vienen, porque iremos mejorando e iremos haciendo recetas extremadamente populares y muy, muy padres para todos y cada uno de ustedes. Así es, vamos a hacer recetas exquisitas, deliciosas y que obviamente se les van a antojar. Quédense hasta el final de cada uno de esta nueva sección para que nosotros sigamos haciendo más recetas. Así es, probando recetas virales llega hasta el final. Muchas gracias por haber seguido la transmisión. Recuerden darle me gusta al video si les gustó, comentar qué les pareció, qué otras recetas quieren que nosotros hagamos y pongamos a prueba. Y sin más ni más, nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!